En el party, estábamos candentes, tocándonos a fuego, bebiendo agua al diente. Mami, quédate en poca ropa, para sentirte mejor. Mami, quédate en poca ropa, para sentirte mejor. Para sentirte mejor, para sentirte mejor. Tengo ganas de besarte, ganas de apretarte, tengo ganas de abrazarte, ganas de tocarte, tengo ganas de agarrarte y no soltarte. Yo voy a darte hasta desgastarte, tengo ganas de besarte, ganas de apretarte, tengo ganas de abrazar, ganas de tocarte, tengo ganas de agarrarte y no soltarte. Yo voy a darte hasta desgastarte En el party estábamos candentes Tu temperatura súper caliente Estamos a lo loco, es evidente Mami, quédate en Poca Roca Para sentirte mejor Mami, quédate en Poca Roca Para sentirte mejor Uh, 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 para sentirte mejor Uh, 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 para sentirte mejor Mami, yo no hago el guillo Vengo a pasarte el rastrillo Quiero un bellaqueo lento Porque es que va a ser el abogido Yo soy el canzón que me va a cumplir Ya queda el que te pone al día Donde sea Quítate la ropa que tú haces a mi manera También es tu manera Como lo prefieras Muélvete loca Toca que toca Vámonos a fuego, yo sé que te provoca Quítate la ropa, mami Vamos a bellaqueando Aquí no queremos chocar En el party Estábamos candentes Tocándonos a fuego Bebiendo agua al diente Mami, quédate en Poca Roca Para sentirte mejor Mami, quédate en Poca Roca Para sentirte mejor Uh, 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 para sentirte mejor Uh, 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 para sentirte mejor ¡Báilas, tío! ¡Báilas, tío!